Bueno, les voy a contar a grandes rasgos cómo se usa el OBS para aquel que no lo conoce. El OBS es un programa de grabación que lo que nos permite es capturar en vídeo lo que vemos en la pantalla, toda la pantalla o ventanas. ¿De dónde lo bajamos? Bueno, lo bajamos de acá, de obsproject.com. Cuando entramos automáticamente detecta el idioma, elegimos la plataforma que corresponde, en este caso Windows también la detecta, y seleccionamos o descargar instalador o descargar zip. El zip viene a ser una versión portable, no necesitamos instalarla, y el instalador es el famoso siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que terminamos de instalarlo, lo ejecutamos y el programa nos va a preguntar si quiere que lo optimicemos para grabación o para streaming. En nuestro caso, como seguramente vamos a grabar las clases de los OpenLab, elegimos grabación. Una vez que hacemos eso, se va a abrir esta interfaz. La primera vez que la ves es un poco confusa porque te está capturando al mismo programa que captura, o sea que es eterno esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son un par de cosas. Si lo tienen en inglés, vienen acá, ante el último menú, en este caso está en castellano y dice ajustes, y van a poder, en general, seleccionar en language el idioma español, si así lo prefieren. Después acá cambian los temas y demás cuestiones estéticas que no hacen al caso, y tienen que tener en cuenta esto. Audio y video. En audio está la posibilidad de seleccionar por dónde vamos a tomar el audio. Si es a través de un micrófono o a través de otro dispositivo, que también puede ser un micrófono, pero puede ser USB en vez de analógico. En este caso yo tengo por defecto. ¿Qué significa por defecto? Que va a tomar el dispositivo que está seteado en Windows por defecto para tomar el audio. Así que asegúrense de seleccionar el que corresponde, hagan un video de prueba, traten de ver si se escucha bien, y de esa forma van a poder decidir por el correcto. Ahora, vamos a video. En video tenemos la posibilidad de seleccionar la resolución. Por mi experiencia breve, 1920x1080, o sea, Full HD, es demasiado, y algunas cosas se ven demasiado pequeñas. Para los alumnos no es demasiado piola. Yo creo que 720 está más que bien. Pero eso, obviamente, es a criterio de ustedes. Después, otra parte muy importante, tiene que ver con salida. Cuando venimos a salida, vamos a poder elegir en emisión para transmitir un par de parámetros. Pero lo importante está en grabación, porque nosotros vamos a justamente grabar. Primero elegimos el lugar en donde depositamos los videos. Eso es totalmente relativo. Acá, debajo, viene la parte realmente importante. Acá está la calidad de grabación. Eso también es a criterio de ustedes, obviamente. El formato MP4 pasa a ser el más interesante junto con el MKB. Yo, particularmente, les recomiendo el MKB porque tiene justamente un par de ventajas al momento de, por ejemplo, colgarse la máquina, apagarse o algo por el estilo. El MKB es recuperable. El MP4, bueno, acá dice algo parecido. Justamente es difícil de recuperar. Y lo más importante está acá. Codificador. Asegúrense de elegir la versión que dice hardware. ¿Esto qué hace? Esto hace un offload. O sea, le quita carga de procesamiento al procesador, justamente. Este software utiliza mucho el CPU y van a notar abajo a la derecha que en algún momento puede llegar a tirarles algún tipo de problema. Eso va a enlentecer la máquina y demás. Así que asegúrense de elegir hardware y eso va a hacer que la carga de procesamiento caiga sobre el chip de video o placa de video que tengan ustedes. Una vez que eligen todo esto, eligen aceptar. Y acá viene la parte más importante. Vos tenés que decirle al OBS de dónde vas a tomar justamente la fuente. O sea, ¿qué querés grabar? Vos podés tener más de un monitor y más de una fuente. Entonces tenés que decirle, che, lo que yo quiero que grabes o que captures es esto. Y lo decís desde acá. Con un más. Así como podés quitar dispositivos de captura, podés agregarlos con esto. Yo en este momento estoy capturando toda la pantalla. Y le puse como nombre lo que están viendo. Si vengo al más, tengo la posibilidad de también captura de pantalla. ¿Qué significa? Bueno, puedo capturar otra pantalla más. Puedo capturar un juego. Solamente el audio. Puedo capturar una ventana. Yo diría que ustedes se manejen entre captura de pantalla y captura de ventana. Al principio, captura de pantalla, capturas todo. Absolutamente todo. Va a salir la barra de tareas, que a veces no querés que salga y demás. Quizás no es tan prolijo. Pero me parece lo ideal al principio. Y después, captura de ventana. Cuando haces clic en captura de ventana, te pide que le pongas un nombre a esa nueva fuente. Vamos a ponerle ventanas. Toco Enter. Y me permite elegir cuál es la ventana que yo quiero capturar. La elijo desde acá. Puedo elegirla tranquilamente. Elijo Aceptar. Y automáticamente me aparece acá abajo como una fuente más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo ir switchando de una a otra. Todo esto con el mouse no es tan piola. Pero se suelen utilizar algunos decks y algunas aplicaciones del celular para poder ir switchando. Y se puede generar una transmisión o una grabación realmente prolija y muy piola. Presencialmente, a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que hacer es elegir ventana o pantalla. Traten de elegir pantalla. Así se aseguran de que todo lo que ustedes ven, lo que ustedes ven, es lo que queda grabado. Recuerden siempre eso. Lo que ustedes ven es lo que se graba. No es como el Meet en donde vos, por ejemplo, seleccionás solamente una pestaña y solamente esa pestaña se transmite y se graba. Acá vos le tenés que decir manualmente qué ventana. Las ventanas incluyen, obviamente, en el caso de los navegadores, pestañas. O sea, se va a grabar todo. Tengan en cuenta eso. Así que, como consejo, les digo que empiecen probando con captura de pantalla. Capturen toda la pantalla. Y lo que hacen es elegir comenzar a grabar acá o detener o pausa. Y listo. Una vez que detienen la grabación, se genera un archivo en la ubicación que ustedes eligieron antes. Así que, a grandes rasgos, es así. Tiene un montón de funciones más, pero las básicas son esas. Cualquier duda, consultenme.